Hay noticia porque el argentino de posadas, de misiones, acaba de romper el servicio de Roger Federer, por lo tanto estamos con 4-2 en este primer set, y el alto jugador argentino, al que todos apodan el Chucho, José el Chucho Acasuso, está sacando para consolidar ese break y ponerse con 5-2, poner en apuros, en graves apuros, al segundo cabeza de serie. ¿Qué partidazo está haciendo el argentino? 15 iguales, ningún complejo, le está jugando de tú a tú al número 2 del mundo, al que todavía no ha ganado en 3 enfrentamientos previos, pero este es el primer partido sobre polvo de ladrillo, tierra batida, aquí en el marco de esta segunda ronda, el malas caras, Federer. Oh, ahí se ha pasado en la colocación de esa... Bola corta... Oh, que le atacó el... a los pies. Tira ahí con fuerza, y Roger con ese golpe de muñeca, rompiendo ahí la muñeca, lo vamos a ver aquí. Ha conseguido un golpe increíble, 15-40, para restablecer la igualdad en el set. Vamos a ver, primera bola de break. Oh, problema, y ahora saca para 4 iguales. Otro buen saque, pero bien restado por Akasuso. Y otra caña de cañas, dentro de los errores más forzados. Pues otra vez que en par set. ¡Qué bien ha sacado ahí! No, se va directamente. El partido está siendo interesantísimo. Akasuso para el 5-4. Otra cañita, otra cañita de Roger, casi 5 años. Hasta el 18 de agosto del año pasado, fecha en la que le adelantó Rafa Nadal. Se queda ese revés cortado en la ronda del torneo. ¡Vamos! 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 Ahí está, en su posición preferida el Chucho. ¡Qué punto, por favor! ¡Qué punto acabamos de vivir! ¿Cómo están jugando los dos? Un auténtico espectáculo de tenis. En esta pista central, Filipe Satri. Y además es que está jugando sin ningún complejo el argentino. ¿Cómo ha respondido con este revés, litado, cruzado, en diagonal, que ha superado al suizo? 30-0. Cuando se juega así al tenis. Esto es uno de los mayores espectáculos que se pueden ver. Deportivos. ¡Qué segundo saque a la línea! Y qué contrapié del Chucho. 40-0. Mantenerse en este primer set. ¡Vamos! Ha arrestado muy bien Roger. ¡Oh! Ahí se ha quedado clavado. Bueno, pues... Ya casi subimos. Sirve Federer para... Creo que es el marido de la actriz americana, Eva Longoria, una de las protagonistas de la serie Mujeres Desesperadas. desesperadas. ¡Oh! 40-0. El argentino por ganar el set. No, es que Federer no